¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a dar un repaso a todo lo que se sabe con respecto al asesinato de este niño de 10 años. La verdad, de una forma lamentable que existan este tipo de personas, me parece lo más repugnante del mundo. Espero que, esperemos que den con él o con ellos. Se habla de que están revisando las cámaras de videovigilancia. Vamos a ver y vamos a poner en orden todo lo que ha pasado, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, ¿vale? Con la última hora. Y nada, de verdad, ojalá que el próximo vídeo y el único y final sea simplemente que sea detenido a esta persona o estas personas. Y es increíble porque aquí, yo no sé en vuestros pueblos, pero aquí en los pueblos colindantes de donde yo vivo, en Sevilla y tal, tanto en la entrada como en la salida de los pueblos, se han puesto, yo no sé si eso es una ley, una norma de Andalucía, de España, a nivel estatal, no tengo ni idea. Pero casualmente, en los pueblos así cercanos donde vivo, por donde yo más o menos estoy, se han puesto cámaras en todas las entradas y salidas del pueblo. Con lo cual, tiene que haber arrastro, tiene que haber algo, aparte de, evidentemente, las cámaras que haya, ya sea de locales y tal, que miren hacia afuera, cámaras privadas, que casi todo el mundo cada vez más lo tenemos. Y la verdad que es increíble que a día de hoy todavía no se sepa nada, ¿no? Bueno, vamos a ver por el tema de la videovigilancia, a ver si a este niño de 10 a 11 años se le puede hacer de algún modo justicia, porque ya, evidentemente, ya no contamos con él. La verdad que una pena para la familia, para el niño y para todo el pueblo, que entiendo que ahora mismo tiene que estar totalmente consternado, ¿no? Bueno, vamos allá con la información. De momento, lo que sabemos es que la Guardia Civil ha activado una operación jaula en la que también participan varias patrullas de la Policía Nacional para dar con el paradero del asesino de Mateo. Los investigadores también están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de este polideportivo y también de las cámaras repartidas por toda la localidad. Al parecer, el autor del asesinato es un joven de entre 17 y 22 años de edad. Habría entrado por el... A ver, cuando dicen entre 17 y 22 años, aunque él llevara capucha, más o menos, pues se vería que era un chico joven y entiendo que cuando va con capucha, aparte que para que no se le reconozca, puede, y es que los indicios estarían diciendo o irían encaminados a que podría ser alguien del pueblo. Hemos de recordar que es un pueblo pequeñito y... ¿Quién puede hacer...? O sea, es que... ¿Quién puede hacer esta atrocidad? Es que no me entra en la cabeza. ...hueco del vallado de la parte trasera de este polideportivo encapuchado. Una vez dentro, habrías estado hasta 11 puñaladas al pequeño para después huir en un formondeo de color. O sea, es que no es decir ha sido fortuito de... Bueno, este mismo... No, no. Iba por él. El por qué, el motivo. Que es un niño de 10 a 11 años. El por qué. No, 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 no se me... Es que no me entra en la cabeza. O sea, hay ensañamiento. Gris. Gran conmoción entre los vecinos de esta localidad que todavía no se explican cómo algo así haya podido ocurrir en este... Bueno, esta sería... Es que se corta aquí, empiezan los anuncios. Vamos a intentar poner en orden un poquito la última hora, ¿vale? En la mirada crítica esta mañana, la Guardia Civil descarta que el asesino de Mateo es capaz en un for y no confirma el perfil físico del joven. ...vista de Voz Populi. Muy buenos días. Y te quería preguntar directamente cómo es posible que el asesino huyese sin ser retenido por alguien porque justo ahí, en esa zona, había bastante gente. Adultos, principalmente. Buenos días. Buenos días, bro. Pues... Hombre, yo me imagino que por el miedo a que te lo hagan a ti, ¿no? O sea, tú ves eso... Primero te quedas en shock, me imagino, ¿eh? Y segundo te ves por tu vida y por la de tus hijos porque, claro, es que imagino que todo el adulto que está ahí tiene algún hijo a cargo y es como yo cojo a mi hijo y lo retengo y me voy y me piro, ¿no? No sé, no sé. Es complicada la situación, ¿eh? Sí. Resulta sorprendente que no fuera detenido en ese momento o retenido por los testigos. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas distancias en ese polideportivo. El autor salió corriendo detrás de los niños. Lamentablemente, pues, capturó a Mateo, la víctima de 11 años. Y la de gran distancia entre que llegaron los testigos, los mayores, ya había oído prácticamente el autor. En estos momentos, los agentes de información y de la policía judicial de la Guardia Civil siguen las pesquisas para tratar de dar con este hombre. Lo que sí parece cierto es que huyó. Y es increíble. Como no se dé con este asesino, es increíble. Y ya luego, si se le detiene, de verdad, que cumpla la mayor condena, la permanente revisable, porque es que es increíble. O sea, ¿esta persona creéis que con lo que ha hecho, por mucha terapia que haga, puede estar en la calle? O sea, por ahora es que no se sabe ni quién es. Se ha ido corriendo por un olivar aledaño al polideportivo y, bueno, ahí es donde hay versiones contradictorias. En un primer momento se habló de ese Ford en el que podría haber huido. Una pista que ya ha sido descartada por la Guardia Civil y ahora se centra en... A ver, cuando han descartado lo del Ford es porque el Ford lo llevaría a alguien que se le ha detectado por alguna cámara del pueblo y se le ha corroborado, ya sea por el móvil o porque él tendría una... Una coartada en la cual ha podido demostrar, no, no, yo he ido de aquí hacia allí y es verdad, he ido de aquí hacia allí y él no ha ido en ningún momento, se ha desviado para el polideportivo. Entiendo, ¿no? Que se le ha corroborado, por eso se descarta lo del Ford, entiendo. Los investigadores ven las cámaras de seguridad de un vecino, un vecino que tiene una casa aledaña al lugar de los hechos, que él manifiesta que las cámaras de seguridad de su inmueble captaron la huida del presunto autor. Esa es la principal pista con la que cuentan en estos momentos los investigadores y también están analizando el contenido de teléfono móvil tanto de los dos menores que acompañan a Mateo como de la víctima para aclarar qué circunstancias rodean este trágico suceso. Ostras, qué extraño tela, ¿eh? Yo, mira, entre adultos puedo... No voy a entender nunca la muerte, ¿no? Por supuesto, que alguien le quita la vida a alguien. Pero puedo entender un cabreo, ¿no? Entre personas adultas, que un ajuste de cuenta y tal. Bueno, eso no lo entiendo nunca, ¿no? Que se quite la vida, que se tome la justicia por su mano, pero sí que es cierto que, bueno, es algo que, bueno, uno puede pensar, mira, uno le puede dar un brote y, bueno, le da por ahí. Pero un niño, ¿qué ha hecho ese niño para que se acabe con su vida? Borja, buenos días. Soy Jano Mecha. Mira, sabemos que la Guardia Civil está trabajando a destajo, que incluso han recibido ayuda de agentes de la Comunidad de Madrid. Hay un helicóptero, una unidad subacuática. Lo están buscando por tierra, por aire, por el río que hay cerca, ¿no? Del pueblo. El pueblo tiene 5.000 habitantes. Había cámaras de seguridad incluso en el Polideportivo Municipal. ¿Cómo es posible que el asesino huyese y no le diesen por alcanzado, no? Es que es básicamente lo que os estoy diciendo. Aquí, en mi sitio, en mi pueblo y los pueblos colindantes, me he fijado que todo, no sé si es por una ley aquí autonómica o estatal, es que se han puesto cámaras en todos los accesos y salidas del pueblo. Pero aunque sea un terreno rural, en todos, por ley, y precisamente para este tipo de cosas, para que cuando hay un robo, un asesinato, o lo que sea, sea capturado. Entonces, lo que no entiendo, que a día de hoy no se sepa nada más. No, no le cogiesen. Pues bueno, la Guardia Civil, en un primer momento, los agentes que se personaron en el lugar, pues rápidamente lo que intentaron es salvar la vida del niño. Cuando vieron que no pudieron salvar la vida de Mateo, directamente se hizo ese dispositivo de búsqueda, que como bien decís, hasta estos momentos, 24 horas después, ha resultado infructuoso. Pero bueno, los agentes de información, los agentes de la Policía Judicial de Toledo, también el refuerzo de Madrid está en el lugar, está en las proximidades, están analizando las cámaras de tráfico por si pudo montarse en algún otro turismo para salir del lugar de los hechos. Pero sí que es cierto que sorprende que 24 horas después aún no se haya podido dar con el paradero de este individuo, que recordemos es bastante peligroso, ya que la virulencia y la violencia del ataque con el que acabó con la vida de Mateo es bastante preocupante. Y también os puedo decir... Es que es lo que os digo, 11 puñaladas, es un enseñamiento contra un niño indefenso. Una de las grandes hipótesis, una de las grandes incógnitas del asesinato de Mocejón es el móvil del crimen. Fíjate el hermetismo de los investigadores que dicen que hasta que no se dé con este individuo, no se podrá conocer cuál es el móvil definitivo del crimen, porque tendrán que trazar un perfil del autor y eso sacará la incógnita principal. Yo es que me da la sensación que cuando no se ha dicho el móvil es porque saben quién es y lo están buscando. Que ahora mismo pues corre como la pólvora de cuál es el móvil, de por qué acabó con tal virulencia con la vida de Mateo. Eso, Borja, y precisamente yo quería profundizar un poquito más en nuestro papel de informantes y también de ayuda a la sociedad. Decías tú, el perfil del atacante. El homicida está claro ya si iba encapuchado, si no iba encapuchado. Luego también han dicho si tenía un tatuaje en la mano, si llevaba un cuchillo o una navaja. He leído también por ahí que si es rubio, con el pelo cortito. Sabemos perfectamente más o menos de quién podría tratarse. 16, 17 años, ¿verdad? Es la edad que se maneja. Pues mira, ahora mismo lo único que está claro es que gracias al testimonio de los amigos de Mateo es que es un joven de entre 17 y 22 años y que llevaba un pañuelo en la cabeza. Es cierto que ayer corrió la información de que era un joven rubio, con un tatuaje en la mano. Ese extremo aún ha sido confirmado por los investigadores y por el momento no podemos decir aportar más datos de la descripción física del hombre. Llevaba un pañuelo con el que ocultaba su rostro. Sí que es cierto que los jóvenes hablan de ese perfil de entre 17 y 22 años. Aseguran que no le conocían en ese primer momento, en esa primera exploración. Y bueno, veremos en qué queda todo. Pero ese perfil que se dijo ayer por la tarde, este domingo, de un joven rubio, rapado, con un tatuaje en la mano, aún no ha sido confirmado por la Guardia Civil y es más, los primeros mensajes por emisora de la huida del joven no hablaba o no detallaban estas concretas características físicas del autor del ataque. Borja Méndez, gracias por estar aquí en la mirada crítica. Bueno, corta aquí el vídeo. La verdad que a mí me da la sensación que cuando no se dice el móvil del crimen es porque, a ver, no creo yo que el móvil del crimen vaya a cambiar si se puede encontrar o no a esa persona. Yo creo que ya se sabe quién es y que hasta que no se detenga, pues ya evidentemente no se va a aportar más información. En fin, mi gente, sea como fuera, de verdad, descanse en paz, niño, esa familia, no me lo quiero ni imaginar. Y por supuesto que se detenga tanto a esta persona como todas las que tengan que ver en este asunto. Y entiendo que, espero que en menos de 24 horas, pues ya sí, den con él, ¿no? O con ella. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.